Espero que te vaya bien, joven. El portentor... he perdido mucho. Vigila tus vasos, joven. El portentor... A ver, ¿qué pasa? Muy bien, déjame ver. Hemos terminado. ¿Qué? 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 Tengo problemas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy! ¡Soy querido! ¡Ya voy! ¡Ayúdame! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡A vuelta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Has sido peligroso. Gracias. 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 Ojalá sea un gran Como todos Me llena de honor y de gozo Ayudarte en con Buena suerte 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 ¡Siguiente! Atentos, puede que no se haya acabado. 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Termina ya! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¿Todos bien? ¡Gracias! 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 ¡ belo einzel Cantén! ¡Vamos! ¡GUIEN! ¡Suscríbete! 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 ¿Todos bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí viene uno grata y gordo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! ¡Lo hemos conseguido! ¡Estoy a tope! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh Man! ¡Gracias! 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 ¡Tiene todo lo que necesitas! ¡Oh! ¡Te doy la vie-! ¡Tu olor! Yes! Sí, eso me cuadra! ¡Sí! Igual te interesa. En fin... ... Negro. Seguro que encuentro Vuelve indemne ¿Otro de qué? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar todo lo que tengo? Aguardo tu retorno ¡Hagamos, nego! Seguro que encuentro Hasta la próxima vez ¡Acabad con ellos! ¡Acabad con ellos! ¡Acabad con ellos! ¿Todos bien? ¡Acabad! ¡Acabad con ellos! ¡Claro que encuentro que encuentro ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame verlo. Tengo trabajo que hacer. Cuídate. ¿Necesitas algo? Cómo no. ¿Vale? 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 ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? Espero que no sea una tontería. Sí, vale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo espacio! ¡No tengo espacio! ¡No tengo espacio! ¡Suscríbete! ¡No tengo espacio! ¡Vida! Gracias por ver el video 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 No me cabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡La puerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pobre! ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando! ¡No tengo espacio! ¡Todo ya tome! ¡Recargando! ¡No me cabe! No tengo espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigila mis espaldas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! No está mal. Casi he empezado a sudar. Lo reconozco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigo sangrando. Tengo problemas. Gracias. 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 ¿Tienes el corazón? No puede interesarme menos Por tu bien Joven arrogante Venid a mí, Beers ¡Se nos ha colado una rata! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Lo ganan tu munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Ajá! ¡Lo hemos conseguido! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuelto! ¡Suscríbete! 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 No tengo espacio. No tengo espacio. No tengo espacio. No tengo espacio. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Menos mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete! 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 ¡Papate! ¡Cúbreme! ¡Esto no me gusta bien! ¡Sigila mis espaldas! ¿Qué me dices, eh? ¡No eres tan duro! ¿Y ahora qué, eh? ¡No eres tan duro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Muy bien, déjame ver. Hemos terminado. Cuídate. ¿Necesitas algo? Veamos. ¿Necesitas algo? Cuídate. Mira, no tengo ganas de hablar. ¿Sí? Espero que no sea una tontería. Tengo trabajo que hacer. No, no tengo ganas de hablar. No, no tengo ganas de hablar.